La fuerza de compactación articular o lo que es lo mismo, la capacidad de estabilización de las articulaciones es probablemente el primer tipo de trabajo de fuerza que realiza el ser humano cuando aún es un bebé para tratar de erguirse y explorar el mundo. El desarrollo de la capacidad de compactación articular es por tanto un tipo de fuerza básica que podremos desarrollar incluso con niños y convendrá hacerlo no sólo para conseguir mejorar nuestro rendimiento atlético sino porque tendrá además consecuencias muy positivas en la salud articular de quien lo practique. De forma general, este tipo de fuerza se desarrolla mediante ejercicios básicamente isométricos que se mantendrán, según el nivel del atleta, hasta 60 segundos. Desde la postura básica se podrán añadir las variantes que se consideren necesarias con el fin de hacer más completos los ejercicios. Pero una premisa fundamental para la realización correcta de estos ejercicios es la conservación de la postura correcta de la cadera en retroversión con el fin de mantener la zona lumbar en una posición neutra y así evitar su arqueo. Algo tan interesante para la técnica atlética como para la salud lumbar. Otra cuestión fundamental es el alineamiento del cuerpo que deberá ser total, desde el tobillo a la oreja, pasando por las rodillas, la cadera y los ojos. Como es lógico, la dificultad de los ejercicios deberá estar acorde con la capacidad de la ardebra. Un ejercicio mal hecho, ya sea por su dificultad excesiva, ya sea por el cansancio del atleta, deberá ser abortado inmediatamente. Mediante estos ejercicios que vamos viendo en progresión de dificultad, desarrollamos principalmente la fuerza de compactación de la cadena anterior. También puede aprovecharse la realización de estos ejercicios para hacer un trabajo de concienciación de la postura de la cadera utilizando la pedagogía del contraste en la que el atleta descoloca voluntariamente su cadera para recolocarla posteriormente. Este tipo de trabajo facilita la adquisición e identificación tanto de las sensaciones que se deben buscar como de aquellas que se deben evitar. Veamos ahora ejercicios que fortalecen predominantemente la cadena posterior. Y estos trabajan fundamentalmente la cadena lateral. Hasta aquí los ejercicios generales de compactación. Como veremos en el próximo capítulo, a varios de estos ejercicios se les podrá dotar de un carácter más específico añadiendo algún tipo de variante. Pero es necesario insistir en la necesidad de ejecutarlos de una manera técnicamente muy limpia por las importantes consecuencias que pueden tener tanto en aspectos técnicos como en la salud del atleta. Y es que debemos asumir que cualquier gesto que realicemos con frecuencia se aprenderá y se fortalecerá en la forma en la que lo realicemos. Si lo hacemos bien, lo tendremos a repetir siempre de la forma correcta. Si lo hacemos mal, sus consecuencias a medio plazo, tanto en la técnica como en algún aspecto de la salud del atleta, pueden ser muy negativas.